Julio, montaste a Guidi el otro día en el floreo preparatorio, ¿qué te pareció? Bueno, la verdad que es un caballo muy galopador, muy lindo andar, lo he visto correr, he corrido contra él, un caballo que ha tenido unos altibajos, por lo que yo he visto, tiene carreras buenas, otras no tantas, pero se muestra muy bien, el caballo es muy sano, la pasada anduvo bien, llegó con buen final, sabemos que la carrera es durísima, al estar los dos que definieron el Ramírez, pero este es un caballo que puede sorprender, porque por lo que vi, no hay muchos punteros, sé que él corre, no sé tampoco cómo me va a mandar correr el cuide, pero no creo que varíen mucho las últimas carreras, y por ahí puedo hacer una buena punta, y por ahí salimos con una sorpresa. Dicen siempre los cuidadores veteranos, sobre todo que los caballos buenos, hay que jugarlo por las buenas actuaciones, no por las, hay que perdonar las malas, en este caso, Gidi tendría una gran chance. Sí, como te dije anteriormente, yo es primera vez que me va a tocar correrlo, pero he visto caballo como ser el reprise del caballo, cuando reprisó 2000 metros con 62 kilos, el caballo ganó de una forma brillante, echó muy buen tiempo, mejor tiempo que incluso el último clásico que se corrió a 2000 metros, y después corrió el Quintela y no corrió en la forma esperada, porque a mí se me hacía que era un caballo duro, porque ya había reprisado y como que tenía que mejorar, y ahí que vi que noté que el caballo bajó un poquito esa carrera. Pero bueno, ahora me toca correrlo a mí, 2400, donde el caballo ya conoce también la distancia, y lo ha hecho en gran forma, así que, como te dije anteriormente, esperemos de que por ahí podamos hacer una punta bastante favorable para él y que el caballo tenga uno de esos días que le da por correr.